El día sábado 18 y domingo 19 se da inicio a la campaña masiva de vacunación contra canes y felinos. Se va a dar inicio a partir de las 8 de la mañana y continuo se va a trabajar hasta las 4 de la tarde. Le pedimos a toda la población que acuda a los centros de vacunación, como son los 68 centros de salud que tenemos. Se van a vacunar en diferentes plazas y parques y módulos educativos. Pueden llevar a sus mascotas. La vacunación es gratuita. Para lo que representa Santa Cruz de la Sierra tenemos 443 mil dosis. Otro método de vacunación que tenemos es el puerta a puerta. Van a ir las brigadas móviles, van a tocar en sus respectivos domicilios y por favor le pedimos a la población que permita el ingreso de estas personas para que puedan vacunar a su mascota. Como gobierno municipal, como el gobierno departamental estamos haciendo todos los esfuerzos pero necesitamos también la contraparte de la población que acuda con sus animales a los puntos de vacunación o que permita el ingreso a su mascota. ¡Suscríbete al canal!